Buenas noches a todos, soy Omega Lindo de Las Nueve Noches y en esta ocasión quiero platicarles un poco acerca de la obra que ven aquí a mis espaldas. Esta obra no tiene nombre y la compuso es Carle Dissette Regalado Fernández. Ella es una excelente pintora, realmente tiene mucha trayectoria y lo mejor es que ella me la regaló. Sí, la misma autora me la regaló cuando todavía estaba en secundaria. Así como la ven es una obra preciosa donde podemos observar muy muy bien la técnica del óleo que ella utilizó para hacer esta pintura. ¿Qué podemos decir además de eso? Es que ella tal vez en ese momento solamente había ganado algunos concursos de pintura y eso, pero hoy en día no solamente la publicaron y es portada en la revista Vaivén de la UDG, sino que también en preparatoria número 7, ella hizo un mural para decorar justamente uno de los espacios y en honor a eso y demostrando cómo hacer una de las tareas que estoy pidiendo a mis alumnos, hice justamente una interpretación más o menos, una pequeña postal, un falsificado de lo que ella hizo. ¿Esto cómo lo realicé? Bueno, no hice la misma técnica que ella, obviamente no soy bueno pintando, pero sí soy bueno con estas líneas de acuarela y lo demás es marcada permanente. Las pequeñas estrellas que se notan son gis. Realmente no tengo la técnica de Scarlett, pero sí la estimo mucho, me tocó compartir revista con ella y sigo insistiendo en que es una de las grandes pintoras de Guadalajara y que vamos a ver más adelante cómo sigue triunfando. Bueno, de mi parte es todo, sigan nuestras redes sociales y pues... ¡Chau! Las nueve noches Las nueve noches Hasta la próxima Las nueve noches Las nueve noches Las nueve noches